... Abrimos el tercer y último bloque de Salta Agropecuaria... ...en el marco de la visita del gobernador de la provincia... ...Juan Manuel Urtubey a la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta... ...dialogamos con el presidente de la Cámara del Tabaco, Esteban Amat... ...sobre el fuerte respaldo oficial que recibe la producción tabacalera. Hoy entregando a los productores por el sistema del riego... ...por goteo que se hizo entrega de los recursos a través de la Secretaría... ...de la Ministra Vivini y bueno, recorriendo y viendo los galpones nuevos... ...las maquinarias nuevas que se compraron para el funcionamiento de la cooperativa... ...tener en cuenta que el año pasado sin esta refacción que hicimos... ...en la cooperativa de un galpón para almacenar más tabaco... ...y poder despachar en tiempo y forma los camiones para que se procesen más salín... ...y que el productor no tenga que hacer las colas que hacía el año pasado... ...el año pasado eran tres días de cola, dos días de cola... ...en este año llegan y entregan, descargan el tabaco... ...y pueden volver al campo a seguir trabajando... ...no sólo en beneficio del productor de no perder el tiempo en cola... ...para entregar el tabaco, sino también en la eficiencia que nosotros... ...hemos tenido este año, abaratando los costos... ...y teniendo mejores rendimientos en todo lo que se viene haciendo. El gobernador también ha destacado el excelente funcionamiento comercial... ...y empresarial que tiene esta cooperativa... ...y que lo evidencia permanentemente en seguir invirtiendo en el mismo sector. Sí, ten en cuenta, también hicimos memoria de cuando él asumió... ...en el 2007, esta cooperativa no comercializaba tabaco... ...acá tenías un dealer que era Allian One, que es el que compraba y vendía tabaco... ...se terminó ese contrato y esa relación que había con Allian One... ...a partir de ahí el gobierno garantizó un crédito a la cooperativa... ...que después se devolvió absolutamente todo... ...pero un crédito donde era inviable que la cooperativa lo pueda conseguir... ...no sólo porque estaba endeudada, sino porque no tenía... ...no comercializaba tabaco por cuenta propia. Así que esos 100 millones de pesos en el 2007... ...donde el gobierno garantizó que tengamos esos recursos... ...hizo que podamos comenzar... ...y hoy en día estamos comercializando 20 millones de kilos... ...vendiendo a distintos clientes del mundo sin ningún intermediario... ...Allian One en el carril, vendiéndole a otros clientes... ...el tabaco que compraba aquí en cooperativa... ...pero nosotros tomando el 70% del mercado en Salta... ...con una cooperativa totalmente saneada... ...una cooperativa que toma los créditos... ...para... ...toma crédito en el momento que compra el tabaco... ...vende el tabaco y cancela esos créditos, no tiene deuda. Muchos productores tabacaleros del Valle del Erma... ...van a contar con la posibilidad de diversificar... ...su sistema productivo... ...a partir del aprovechamiento del sistema de riego presurizado... ...del río Toro. Nos comentan al respecto... ...el presidente de la Cámara Regional de la Producción... ...Eduardo Rodríguez... ...y el secretario de Asuntos Agrarios... ...Fernando D'Angelo. Nosotros vemos que esta es una obra trascendente... ...importantísima que se está realizando... ...que va a posibilitar la tan ansiada diversificación... ...del Valle del Erma... ...porque con este tipo de obras... ...se va a posibilitar... ...vamos a tener doble cosecha... ...porque primero que el recurso... ...que es el agua que es tan importante... ...no estaba cumpliendo la función que tiene que cumplir... ...primero que no le llegaba al productor... ...y segundo que... ...porque se perdía por infiltración... ...por evaporación... ...por lo que le quiera llamar... ...y hoy va a tener el agua... ...los 50 litros por segundo... ...que le corresponde de dotación... ...lo va a tener completo... ...y va a tener la posibilidad de hacer inversiones... ...puertas adentro de sus campos... ...que van a posibilitar... ...el mejor rendimiento... ...la mejor calidad de todas las producciones que haga... ...ya tenemos experiencia... ...y hemos probado con el mismo tabaco... ...realmente se hicieron ensayos... ...y realmente dieron un rendimiento magnífico... ...realmente 3200, 3300 kilos por hectárea... ...de los 2000 que tenemos promedio... ...más o menos 2500 en alguna zona... ...realmente... ...y te duplica en tiempo... ...en plantaciones plantadas al mismo día... ...le saca casi un mes... ...de cosecha... ...al tabaco tradicional... ...realmente... ...y con una... ...y con una sanidad impresionante... ...porque todo se incorpora... ...a través del río Goteo... ...se incorpora el fertilizante... ...los insecticidas... ...los fungicidas... ...todo lo que hace falta para la planta... ...ya hemos tenido reuniones... ...por un mercado concentrador... ...que se quiere hacer... ...en Rosario de Lerma... ...hay diputados que están trabajando en eso... ...me parece muy bien... ...vamos a acompañarlo desde la provincia... ...en todo eso... ...nuevos cultivos va a haber... ...y vos bien lo dijiste... ...yo creo que es como ponerle un techo al suelo... ...o sea vamos a poder hacer... ...dos cultivos que vos conocés... ...en otras zonas como... ...en Anta... ...que bajo riego se pueden hacer dos cultivos... ...en el mismo lote... ...en el mismo año... ...acá ya se ha hecho... ...maíz sobre maíz digamos... ...agronómicamente tiene sus inconvenientes... ...pero hizo dos cosechas... ...en el mismo lote en el mismo año... ...o sea o poder hacer tabaco y un segundo cultivo en ese lote... ...hacer rotaciones de cultivos que no se venían haciendo... ...va a ser muy beneficioso para esto. Bueno, hoy nueve productores han recibido este crédito... ...¿está abierta la posibilidad para que otros también se puedan sumar? Mirá, el día martes de la semana pasada... ...tuvimos una reunión con el gerente zonal del Banco Nación... ...con gente del Banco Nación... ...que están viendo un crédito específico para riego por goteo... ...tanto para la provincia de Salta... ...como para la provincia de Jujuy. Así llegamos al final de esta emisión de Salta Agropecuaria... ...lo invitamos a comunicarse con nuestra producción... ...al teléfono 0387-156-835-863... ...o a nuestro correo electrónico... ...saltaagropecuaria.com.ar Por su atención, muchas gracias... ...hasta la próxima semana. Salta Agropecuaria ... ... ...